El Campeón del Mundo, esta película documental que fue reconocida por el público y la crítica con el mejor premio documental del año por la Asociación de Críticos del Uruguay del premio Moro Sólida y la imagen en movimiento y además también con un premio especial en el primer festival online de la BBC. ¡Qué bueno! ¡Qué gusto recibir a Federico Borgia y a Guillermo Madeiro! Bienvenidos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan? Bien, gracias. Buen día, muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitaciones, pero ¿cómo surgió la idea de presentar? ¿Cómo fue esto que contaba Cuca, no? Primero el festival online de la BBC, ¿cómo llegó esto? Bueno, eso en realidad la BBC tenía previsto hacer este festival desde el principio de año, en septiembre, después lo adelantó por la pandemia y no hizo una convocatoria abierta, sino que consultó a unos 18 curadores de festivales y también cineastas bastante reconocidos que les recomendaran cada uno un puñado de películas, cuatro o cinco, que les hubiesen gustado así de los últimos dos años y que esas películas no hubiesen tenido una gran repercusión internacional. Y bueno, de ahí se generó un grupo de unas 70 películas que el equipo de la Uribe de la BBC seleccionó siete, y esas siete fueron las que estuvieron en el festival y que siguen disponibles en línea ahora en la página de la BBC, quizás es algo que está bueno decirlo acá, todavía la película se puede ver y se va a poder ver hasta el año que viene gratis, entran a la web de la BBC, van al botón reel y ahí buscan long shots, el festival y pueden ver la película. Una película que fue estrenada el año pasado, ¿es basada en la vida de Antonio Osta? Sí, es un retrato sobre Antonio y su hijo en realidad, es una película que retrata el vínculo entre ellos dos, Antonio es un ex campeón mundial de fisiculturismo, la película parte de 10 años después de haber conseguido ese título, y bueno, nos enfocamos en retratar básicamente su vida cotidiana en Cardona, la vida con su hijo, generalmente, principalmente esa relación, ¿no? Y bueno, que fue el último año de vida de Antonio. Ahí estamos viendo justo imágenes de que fue un pianista autodidacta, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, él aprendió a tocar con las monjas allá en Cardona. ¿Cómo era su vida? Bueno, lo que nosotros retratamos inicialmente era un poco el conflicto personal que él tenía en ese momento, que era, bueno, 10 años después de haber sido campeón mundial y haber brillado, y haber vivido en México como una estrella del deporte durante unos 5 años, nada, era como su regreso a Cardona a lidiar con los problemas de la vida cotidiana en condiciones austeras, como cualquier persona, y eso generaba una especie de limbo de haber estado en un lugar y ya no poder volver a él, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese era como el conflicto inicial que estábamos retratando y que después se enfocó en el vínculo con su hijo, ¿no? Es bien interesante el vínculo con su hijo, ¿no? El tema de la masculinidad y los sentimientos, hay escenas muy tiernas. ¿Cómo fue eso? Y retratar, además, el vínculo padre-hijo. Sí, nosotros nos enfocamos en esa relación padre-hijo y a raíz de eso iban surgiendo un montón de temas, como bien decís, la masculinidad y otras cosas más típicas de cualquier relación. Ellos eran dos personas que hablaban mucho, que confrontaban, y nosotros estábamos ahí filmándolos bastante tiempo, entonces podíamos capturar esas cosas que nos regalaban de su vida cotidiana. Claro, ustedes ya conocían a Antonio Osta, ya habían trabajado con él, eso también les permitió esa cercanía de, porque a veces, digo, el estar filmando todo el tiempo quizás quite naturalidad a determinadas acciones, sin embargo, si ya había un acercamiento y un conocimiento de su persona, como que les permitió llegar aún más a ese vínculo, ¿no? Sí, por un lado está lo que dice Guille, que tiene que ver con la paciencia a la hora de filmar, para esperar que las cosas sucedan y que quienes están siendo retratados vayan conviviendo con la cámara de forma natural. Pero es verdad que hay un trabajo que normalmente uno hace cuando se acerca a retratar personas en su vida real, que tiene que ver con generar un vínculo de cercanía para poder entrar en esa intimidad, que ese trabajo nosotros ya lo teníamos hecho sin querer, de haber hecho una película anterior con él, una ficción en la que él debutó como actor en una película, o sea, nosotros lo conocimos a él tres años antes de empezar a filmar este documental, en el casting para nuestra película anterior, que era una ficción que se llamaba Clever, que se llama Clever, y bueno, esa película también se puede ver en Mowis, para quien la quiera ver, sitio Mowis, y ahí fue que dimos con él buscando a un personaje que tenía que reunir características físicas que Antonio tenía, entonces, bueno, empezamos a investigar en ese mundo de los gimnasios, y ahí fue que por un amigo que nos estaba ayudando, Carlos Schulking, que era el director de casting, vinimos con él, y bueno, terminó haciendo el personaje en la película y después mantuvimos un vínculo durante todos esos años, hasta que empezamos en 2016 a filmar su vida en Cardona. ¿Cómo y dónde recibieron la noticia que habían ganado el primer premio de este festival? Bueno, lo recibimos por Instagram, básicamente, se hizo una ceremonia online. Tempos modernos, exactamente. Yo en Montevideo, en mi casa, con Juan Ignacio Fernández, que es el editor de la película, Federico también en su casa, pero en Maldonado, dando clases en ese momento, ¿no? Sí, dando clases por Zoom, todo muy bien. Todo muy normal. Además, obviamente, del reconocimiento por el trabajo de ustedes, ¿qué otros caminos abren el ganar este tipo de premios? En realidad, lo más importante de este premio en particular, y de este festival, es la visibilidad que le da a la película. O sea, el hecho de ser la BBC, por el hecho de estar online, de forma gratuita en la web de la BBC, y el premio aumenta eso. O sea, de hecho, esta entrevista también a nosotros nos permite que toda la gente que la ve a ustedes se entere y pueda acceder a la película. Entonces, bueno, durante junio que fue el festival, la vieron unas 100.000 personas, que es un número que en una sala o en otras circunstancias, simplemente subiendo algo a la web sin mucho apoyo de comunicaciones, es muy difícil que se logre, y más con un documental. Más allá del reconocimiento y todo eso, ¿no? La película en realidad tenía previsto este año hacer una serie de festivales interesantes internacionales que se fueron cancelando por la pandemia, y este festival que ya era online, que se iba a hacer en septiembre, se adelanta, y de alguna manera, claro, la película ya se puede ver en todos lados. Entonces, como que ya está expuesta. Ahora, ¿qué pasa con respecto a estos festivales que acabas de mencionar? ¿Automáticamente quedan descartados, se pierden o se posponen para el próximo año? ¿Cómo es eso? Varía bastante. Algunos festivales se adaptaron y se hicieron online, unos pocos. Otros están buscando fechas alternativas. Ahora estábamos viendo, parece que hay uno en Málaga que se iba a hacer en marzo, que se hace ahora a fines de agosto, pero tampoco está tan claro si se puede viajar o no. Está todo un poco ahí, porque aparte en España están tratando de empezar a mover el turismo, pero también hay un rebrote. Entonces, es una situación bastante, como todo, ¿no? Cualquier información es dudosa. ¿Y cómo están trabajando en este nuevo largometraje? ¿Cómo se están manejando en estos momentos? En la Casa del Perro, ¿no? Sí, en realidad estamos en dos proyectos diferentes. La Casa del Perro es un guión que estoy escribiendo yo, y que Guille también está colaborando conmigo, pero es un proyecto que, si se llega a poder hacer en unos años, lo voy a dirigir solo. Guille está trabajando en una no ficción, se llama Abyecta. Pero bueno, ese es el momento actual. Vivimos en diferentes ciudades hace unos años, y en este momento surgieron proyectos personales. Estamos viendo a ver qué podemos inventar para hacer otra película juntos pronto. Bien, buenísimo. Seguramente se declara así. Sin duda que sí. Bueno, entonces recordamos dónde podemos ver, entonces, esta película documental, El Campeón del Mundo. Le recordamos dónde, en la página de la BBC. Ahí estábamos viendo imágenes. Estábamos viendo imágenes. Sí, entran a la web de la BBC, y los botones que están arriba van a Reel, y ahí Long Shots, ahí están todas las películas. Perfecto. Así que, bueno, es bastante sencillo. Buenísimo. Bueno, felicitaciones a ambos. Abrazo grande. Muchísima suerte. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias. Impecable. Bueno, atención, en Mercado Libre podés encontrar todo lo que te imaginas y más.